Música Nos encontramos ya aquí en el hotel donde se va a reconocer a estas mujeres en la asociación Ampren y sobre todo una de las mujeres que va a ser también galardonada con este broche de oro diseño de Manuel Espinosa, pero ella se merece todos los broches, que la curan de todos los broches porque la verdad es que lleva una gran trayectoria profesional por la lucha también de defender el turismo, la salud, todo un conjunto. En otras entrevistas que te hemos hecho hemos visto tu liderazgo, tantos, digamos el tema de salud, de hospitales y centros que has ido inaugurando y son muchos, no sé cuánto, ahora me lo recuerda, pero sí son muchos, Mercedes, ¿qué tal? Muchísimas gracias, pues muy ilusionada, tremendamente ilusionada por recibir este reconocimiento además en esta semana, que es la Semana de la Mujer Empresaria y la verdad que me da ánimo y me empuja a intentar dar lo mejor de mí misma, continuar dándolo. Es una persona que se estudia muchísimo, te has preparado mucho, ¿no? Pero también que si hablamos del día de la mujer, que se debatía un poquito los puestos que han ocupado los hombres y el puesto de las mujeres, ¿te has sentido alguna vez dificultad por ser mujer en superar obstáculos? No he sentido discriminación, pero sí es verdad que yo creo que hemos tenido que demostrar más para llegar donde estamos que cualquier hombre, lo mismo es una autoexigencia que nos imponemos a nosotros yo en mi caso he sido afortunada y no he sentido ninguna discriminación, ni de brecha salarial, ni nada pero es un hecho real que existe y que hay que ir educando en esos valores para que no se considere que solamente la conciliación tiene que ser un tema de mujer ahí hay mucho camino todavía por recorrer Dentro de tu carrera profesional, ¿en qué momento te has sentido más satisfecha? Bueno, pues si lo pudiéramos ver en este último año quizá ha sido la gratificación que hemos sentido cuando hemos sido capaces de sostener a nuestros profesionales para que pudieran atender a esos pacientes COVID y bueno, hemos sido capaces de darle, de acompañarle, no solamente a ellos, a la familia, de reinventarnos de este año yo podría decir que es lo más satisfactorio y lo más gratificante haber podido acompañar tantas personas y que a lo mejor no se sintieran solos en el último momento porque no podían estar con sus familias Bueno, ¿nos puede adelantar algún proyecto a medio plazo? Que tenga, como siempre nos sorprende con algo seguimos todo lo que ponéis de los dos del equipo médico que tenéis en todos los aspectos, ¿no? Lo que estuve leyendo también para la obesidad que es tan importante, no nos podemos olvidar también de eso con la pandemia, igual se ha hecho mucho exceso, ¿no? Pero bueno, aparte de que ya sé que todo el equipo que contáis es estupendo ¿Los proyectos que nos puede adelantar a medio plazo? A medio corto es la ampliación de Sanit, de Vita Sanit Eso va a estar terminado para el año que viene y sin duda va a ser el mejor hospital de la Costa del Sol un referente con la ampliación y el sentido que le damos a ese hospital de ser un hospital amigable, sostenible con el medio ambiente Eso es uno de los grandes, de todas formas ahora, como sabes estoy en toda Andalucía y tengo cinco hospitales y trece centros médicos, ¿no? Tenemos muchos proyectos en toda Andalucía para Vita Vita quiere seguir apostando por Andalucía y creciendo Muchísimas gracias y una vez más, enhorabuena Esperamos tener ya en este año muchas ocasiones donde nos vemos y contarnos también cosas relacionadas con la salud que yo creo que es un tema que le interesa a todo el mundo Hoy día la salud es lo más importante Así que muchas gracias Felicidades Gracias a vosotros, Elena Hablamos con doña Cristina Segueli, que ella es la presidenta y que bueno, si no hay que contar porque ya ha llegado el día detrás de mucho trabajo porque eso ha requerido mucho trabajo en los tiempos que estamos con la pandemia montar algo bonito para dar un reconocimiento, sobre todo a mujeres, a Cáritas ¿Cómo lo habéis logrado? Yo creo que lo más importante es la asociación que tenemos mucha unión que son mujeres muy válidas que invitamos a nuevas empresarias a juntarse con nosotros sobre todo que sean los directivos o empresarias y es un día importante menos mal que tenga un buen equipo conmigo porque hay mucho trabajo ahora tú sabes, con la inmobiliaria ahora la gente está despertándose que hay que comprar ahora ya entonces tengo buena ayuda está Giovanka, está Tula, está Carmen, está Luisa y todas estamos por la labor para que esto funcione hemos hecho una página web nueva que estamos presentando pronto Dila si quiere Cristina, di la página La página es Amprem y la página tenemos un señor ahora que lo está renovando y estamos, bueno, estamos contentas con el progreso Cristina, ¿cómo hace? Cuando habéis llamado a doña Mercedes Mejiba o habéis llamado a Cáritas para decirle que también va a haber un donativo para ello ¿Cómo ha encastado esa noticia? ¿Cómo ha sido poner en contacto con ellos? La verdad que una de las socias tiene contacto con Cáritas aunque yo los conozco también pero ella dijo, ¿qué te parece? En la junta que tenemos hemos decidido que es un tema de lo más importante en Marbella porque hacen un labor muy bueno entonces nosotros cobramos muy poco por ser socia pero tenemos gasto cero porque los gastos que tenemos es muy poco entonces podemos hacer un donativo no es enorme pero es importante Enhorabuena, felicidades espero que pronto y todo llegue a la normalidad y nos veamos en muchas ocasiones Cristina, que nos apetece mucho Bueno, la próxima comida la vamos a hacer en abril y si hay alguna socia que todavía no es socia aspira a ser socia que nos contacte o a mí o a la asociación para proponerse que participe porque no es automático de que vaya a ser socia pero por lo menos que tengamos un contacto con nueva socia nos encanta Muchas gracias Entrevistamos a doña Francisca Caracuel que hoy también se une a este proyecto de la asociación apoyando siempre a las mujeres Hemos, hace unos días, hemos tenido el día internacional también de las mujeres y bueno, me alegra mucho poderla saludar y hablar un poco también de cómo está la situación Hola Elena y hola Pepe, nuestro cámara Bueno, pues hoy estoy feliz feliz de poder compartir un almuerzo muy especial de la Asociación de Mujeres de Empresarios Profesionales de Marbella Yo soy socia de la asociación pues bueno, debo ser de las primeras hace muchísimos años y en primer lugar reconocer el trabajo que están haciendo La asociación se ha mantenido a pesar de todas las dificultades que ha habido en este año y que sigue habiendo durante el tiempo con todas las máximas prevenciones y precauciones han podido celebrar algunas de sus reuniones mensuales hasta llegar a la de hoy con este premio especial ¿Me preguntas antes de hablar del premio por cómo vemos la situación? Yo trato de ser optimista y bueno, parece que la cifra, la tercera ola que tan duramente nos ha castigado va remitiendo en toda España y en toda la comunidad andaluza parece que podremos tener tal vez abierta entre provincias, interprovincial, movimiento para Semana Santa y esperando que poco a poco podamos ir recuperando esa normalidad Yo lo que le he pedido a todo el mundo, bueno, pues a trabajar con la máxima prevención con todas las precauciones Hoy estamos aquí en el Hotel Los Monteros es una maravilla ver pues cómo se han dispuesto las mesas además el hotel cumple todas las garantías de asepsia y de desinfección posible guardamos el número de comensales en mesa es decir, eso es lo que tenemos que hacer y no tenemos más remedio que acostumbrarnos y hoy el almuerzo es especial porque se premia a una mujer y como bien decías hace escasos días hoy estamos día 11, el día 8 fue el día internacional de la mujer y hoy pues hemos buscado una mujer, se ha votado pues que representa todo lo que debe valorarse en una profesional responsabilidad, competencia, ilusión en su trabajo defensora de la igualdad de la mujer con los propios hechos de su trayectoria profesional y esa es Mercedes Mengida nosotros tuvimos la suerte de tenerla aquí en Marbella de gerente de un hospital ahora está de responsable de toda la Vita San y todo lo que es Vita en Andalucía y bueno pues yo creo que es un premio muy reconocido muy merecido y que hoy pues bueno hemos añadido ese plus de positivismo a lo que es la reunión mensual de la asociación muchísimas gracias gracias a vosotros, gracias Elena hablamos con Ricardo Bocanegra qué alegría también poderle entrevistar yo sé que vosotros sí habéis trabajado duro también durante la pandemia pero también dándole apoyo también a la mujer hoy en este día que organiza esta asociación y bueno me da mucha alegría ver que está usted también aquí apoyando todos estos eventos pues sí, bueno muy bien, fenomenal, muchas gracias pues mira, la verdad es que encantado porque es un acierto el que le den un homenaje a Mercedes Mengíbar es una persona, una empresaria ejecutiva y directiva de una categoría enorme que está haciendo una grandísima labor en San y en todas las compañías de Vitas y la verdad es que considero que es un gran acierto y además veo que ha habido una afluencia importante de gente como no podía ser de otra forma a pesar de los pesares, a pesar de la pandemia pero hoy había que estar aquí apoyando y homenajeando a una persona como Mercedes Mengíbar Bueno, vamos a hablar también de temas de auge y actualidad ¿Cómo ve la economía aquí de la costa? Hombre, yo diría que aunque sea una obviedad cada vez estamos más cerca del final eso está claro, ya es cuestión de pocos meses yo quiero creer que es cuestión de pocos meses en que ya la situación se recupere o empiece o comience la recuperación me consta que hay un interés enorme por parte de mucha gente de inversores, extranjeros, turistas, españoles en fin, hay una... yo estoy convencido que va a haber una explosión de interés por Marbella, por la Costa del Sol porque la gente ahora, digamos se ha dado cuenta de lo que tenemos y de lo que teníamos que se ha perdido durante un tiempo y que la gente está ansiosa y deseosa de recuperar la normalidad y de poder disfrutar de Marbella y de la Costa del Sol por lo tanto estoy convencido que dentro de muy poco tiempo la situación va a experimentar una mejoría muy notable pues muchas gracias por ese mensaje al Estado de nada, encantado, muchas gracias a ti bueno, vamos a entrevistar ahora a El Arma porque aquí ha puesto El Arma ha puesto todo para que esto salga hoy bien de convocatoria en todos los aspectos de la prensa, de todo Giovanka, un gran trabajo el que has hecho honorado bueno, sí, hemos entrado entre todas para que este evento como ahora es muy difícil tener eventos entonces por lo menos que este un poco brille con su luz y sobre todo tener estas invitadas y esta galardonada de Mercedes que es fantástica, de verdad otro broche para ti, yo creo ¿cómo has ido a organizar esto? ponerte en contacto gracias, como no sabíamos las medidas y van a ser las mesas de cuatro, de seis dentro del número de comensales pero bueno, lo hemos conseguido todo y el evento está abierto también a los hombres porque en ningún momento no queríamos separarnos porque se trata de crecer como personas comprometidas y responsables para poder desarrollar nuestro papel en la sociedad personas, digo ni hombres ni mujeres todos juntos necesitamos uno al otro bueno, me imagino que cuando se lo comunicaste a Mercedes Mejiba que iba a ser galardonada con el broche de oro se pondría contentísima 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 y claro Mercedes es una de las 100 más importantes en España como empresaria ejecutiva entonces es la verdad es un premio más que reconocido y merecido y estamos orgullosos de que ella también pertenece a Amprem igual como Kika Caracuel me ha acordado mucho de ti durante la pandemia por tu asociación de disca porque esa mujer es de apoyo en la India y todo y yo me preguntaba cómo lo estarán pasando en otros países que no como el nuestro yo creo que este porque digamos esta semana es la Semana de la Mujer y este mes marzo de primavera pero de un buen momento para recordarnos de la declaración de la Sostenibilidad de Naciones Unidas entonces allí en el quinto punto pone la educación entonces yo con mi asociación nos dedicamos a esto que sea la educación para todos y también uno de los puntos también es la mujer como la mujer empoderamiento de la mujer luchando por sus derechos por sus obligaciones porque tenemos un papel muy importante en la sociedad muchísimas gracias y darte energía y bueno por apoyarnos siempre muchas gracias gracias Elena sois grandes profesionales gracias 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 y ponía por poetes en la luna donde estuvieran trabajando en ese momento esa anécdota me la he quedado me la he quedado porque porque dice mucho de lo que Mercedes piensa de esos equipos y esa biografía yo quiero felicitar a Mila porque sé que le va a emocionar Mercedes es muy bonita dice que un miércoles 31 de marzo en una ciudad sevillana llamada Larahal nace a las 8 y media de la tarde con mucha risa y decisión porque si se tiene que nacer se nace la segunda hija de una familia numerosa de 8 hermanos la infancia de Mercedes estuvo marcada por la admiración hacia su padre médico alcalde y humanista cristiano al que acompañaba sus visitas médicas creando en ella su modelo de inspiración en el camino de ayuda a los demás y la motivación de ser de utilidad al mundo valores que llevaron a Mercedes a licenciarse en psicología psicología de las organizaciones magister en dirección de recursos humanos en economía de la salud y dirección de las organizaciones sanitarias vehemente de las personas admira especialmente a Teresa de Calcuta por su humildad liderazgo y compromiso por lo que toma de inspiración sus famosas citas el que no sirve para servir no sirve para vivir la felicidad para Mercedes es tener paz interior sentirse bien con uno mismo el desarrollo personal el autodescubrimiento la aceptación y saber que la única persona que te pueda hacer feliz eres tú misma para ello se cuida por dentro y por fuera se habla con cariño se quiere medita hace yoga tibetano practica deportes como la grima el submarinismo el runi constante viajera ha dado más de 20 vueltas alrededor del sol especializándose en el ámbito de la sanidad haciéndola en esta última vuelta al sol en todos y cada uno de sus 360 grados sentirse orgullosa por gestionar una desconocida pandemia mundial y una ineguidad inigualable crisis sanitaria estando al frente de la dirección territorial de los hospitales y centros vitales en toda Andalucía por ello palabras como perseverancia longanimidad resiliencia y acompañamiento han estado en su día a día para ella y todos sus seguimos Mercedes se siente agradecida afortunada y muy orgullosa de haber transmitido grandes valores a sus tres hijos a los que adora y admira como personas y profesionales en los últimos meses ha recibido el galador y woman Málaga a la mejor trayectoria profesional y en estos momentos es candidata en el prestigioso ranking 200 mujeres libres en España siendo la segunda vez que participa en esta ocasión como directora territorial de Vitas en Andalucía donde se siente llena de energía por seguir construyendo proyectos basados en las personas que cuidan de personas actualmente Mercedes se siente super enfocada en continuar con proyectos personales y profesionales que le hagan seguir brindando y aprender aprender y aprender hasta que su alma se convierta en espíritu y como ella misma dice estoy abierta a lo que el universo me traiga si pudiéramos ir marcha atrás Mercedes se diría a su yo de hace 12 meses el siguiente consejo relativiza todo es impermanente esto también pasará y seguramente no seremos como éramos pero podemos ser mejores esta es Mercedes Mengiva gracias ahora sí voy a pedir que suba Mercedes que suba la Junta Directiva de AMTE que vamos a dar al feche de oro también una conseja bueno buenas tardes a todos agradeceros que estéis aquí sé que alguno ha venido expresamente y otro incluso a escucharme salir porque no podía ser y bueno os lo agradezco de corazón me ha hecho mucha ilusión veros agradecer a Kika la presentación que me ha hecho me ha emocionado y a Pilar a Pilar Carranco por ese amor que le ha puesto a esa biografía con alma gracias Pilar es un regalo precioso y por supuesto agradecer a AMTE y a su presidenta Cristina Zekir gracias Cristina que la habéis pensado en mí para este reconocimiento me hace una ilusión tremenda por el cariño y la admiración que hoy tengo os admiro por vuestro tesón por vuestro optimismo y por el apoyo que nos dais a todas las mujeres que formamos parte de esta asociación para prosperar y animar en ese tiempo tan complejo e incierto que no ha tocado vivir a mí me gustaría fundamentalmente deciros que creo y estoy convencida que en esta crisis sanitaria social y económica las mujeres empresarias y directivas y profesionales tenemos mucho que aportar tenemos una visión de 360 grados yo siempre digo que tenemos ese gran angular que somos capaces de ver todo y ver también los detalles somos grandes gestoras de imprevistos con grandes dotes de flexibilidad y basamos nuestro liderazgo en la comunicación y en la cooperación y estas son características fundamentales para afrontar los nuevos retos con los que nos enfrentamos para salir de esta crisis que nos ha provocado la pandemia me gustaría deciros como entiendo las organizaciones las entiendo como espacios de crecimiento personal y profesional y sin duda desde hace muchos años soy una firme convencida que el futuro es el humanismo empresarial y esto me ha llevado a implementar un modelo basado en la calidad y en las personas con un liderazgo consciente no podemos liderar a los demás si primero no nos lideramos a nosotros mismos y es lo que ha hecho posible alcanzar el éxito en los cuatro grandes proyectos que he liderado en mi vida Pilar Jerico es una escritora empresaria confedenciante a la que sigo y admiro profundamente ella tiene un blog en el país se llama en el periódico El País se llama Laboratorio de la Felicidad y el otro día publicó un artículo donde decía que la COVID ha abierto las puertas al humanismo empresarial después de 12 meses conviviendo con la pandemia Pilar Luján en su perfil de Twitter formuló la siguiente pregunta ¿Qué valor ha de tu jefe? y de las múltiples respuestas que le llegaron había dos que se repetían constantemente escucha sincera y apoyo es decir no hubo como era de esperar desarrollo aprendizaje o algunos aspectos que son un clásico en la gestión de personas sino los relacionados con el humanismo Pilar concluye diciendo que el humanismo tiene que ser la columna vertebral del liderazgo del futuro si queremos reilusionar a nuestros equipos para ver un futuro con confianza y optimismo tenemos que escuchar reconocer y generar confianza y también hacer sentir a las personas importantes y útiles pienso que como mujeres empresarias y directivas que somos tenemos ahí un desafío de reilusionarnos y reilusionar a nuestro personal para mirar al futuro y volverlo a enamorar como antes decía Kika en la presentación en la biografía lo vuelvo a repetir porque estoy convencida posiblemente no seremos como antes pero podemos ser mejores deciros que yo no creo en las individualidades creo en los equipos Kika que me conoce ya os lo ha dicho antes de que yo lo dijera pero esto es así tú no puedes hacer nada sola los equipos es lo fundamental para todo equipo en la familia equipo en el trabajo nos necesitamos uno a otro entonces me gustaría compartir este reconocimiento con todos los colaboradores que me han acompañado a lo largo de mi carrera profesional por lo mucho que me han aportado y me han hecho crecer como persona gracias de corazón la charla que ha dado Kika sobre Mercedes me ha encantado ha sido muy cercana muy bonita ya no vamos a proceder a dar el broche el broche lo vas a tener que abrir es algo muy especial el joyero es Manuel Espinosa Manuel Espinosa ha hecho este broche sobre un tema que había en el pantalán de Marbella de la esquiadora cuando se quitó el pantalán quitaron la escultura pero me ha contado Kika ahora mismo de que van a volver a montar la escultura en un sitio en el espigón entonces es un broche que lo han hecho especialmente con nosotros Nieves lo diseñó junto con él no lo diseñó ella pero junto con él el joyero Manuel Espinosa hicieron este broche que es único lo han hecho especialmente para nosotros para nuestra asociación de amplia ¿y representa a Marbella? bueno ¿representar a Marbella? claro si es el espigón de Marbella se merece esto y mucho más muchas gracias nunca había visto una caja de joyas con luces no sé si os habéis dado cuenta pero tiene una determinación al abrir la caja hablamos con una gran mujer una gran señora y que ella también perteneció bueno en su época de ser presidenta de esta asociación y ahora bueno pues ella está ahí colaborando en todo lo que puede y además tenemos que decir que la idea la gran idea del broche además de Marbella con Manuel Espinosa pues ha sido obra también por tu parte él como joyero tiene su parte pero ha sido importante porque además ha hecho conjuntamente el diseño porque yo en mi época de presidenta pensé que era una gran idea para Marbella que las mujeres que fueran empresarias destacadas que podrían concederse de ese broche entonces me senté con Manuel Espinosa y pensamos cómo lo vamos a hacer y decidimos por la estatua de la Venus de Marbella que es la más conocida es un símbolo de Marbella y entre él y yo dijimos cómo lo vamos a hacer pues mira el mismo broche la base servía el patín de la Venus y finalmente él fue el de la idea de ponerle una perla australiana a los pies de la Venus la Venus que se inauguró en 1972 por un escultor López Venus de Granada pues es un símbolo muy importante y además muy femenino es lo que me gustaba a mí que como éramos todas mujeres las empresarias pues que fuese un símbolo muy femenino y entre ambos diseñamos esto entonces la primera persona elegida para eso es una persona representativa de Marbella totalmente como fue la princesa María Luisa de Prusia fue a la que yo le impuse el primer el primer broche bueno y a partir de ahora pues quedamos en que eso sería exclusivo para Amprem pues lo luce Mercedes Mejiba lo luce divino porque porque verdaderamente mira María Luisa me dijo en una ocasión dice Nieves yo tengo bueno me tengo que cambiar bastante de aderezos y de joyas pero el broche de Amprem no me lo quito eso es verdad y es que se ve como muy nuestro como muy de mujer qué brillante idea nunca mejor dicho porque brilla ya por sí solo pero una gran idea bueno yo voy a aprovechar para preguntarte que durante la pandemia no nos hemos visto que hemos echado de menos tantas cosas no hemos echado de menos esa orden militar que siempre has estado ahí también que bueno era el arma también de de si mucha pasa hay hay hombre pues yo soy muy yo soy muy fuerte en ese sentido acepto lo que venga porque sé que no podemos rebelarnos y eso es una cosa que sin Dios no lo remedia será así sin embargo es una no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con muchas cosas ni estoy de acuerdo con las eternas mascarillas ni estoy de acuerdo con que los niños no vayan a la escuela y se pierda la convivencia en su mano lo hace muy grave yo soy un poco escéptica no lo veo tan grave ¿qué quieres que te diga? que yo creo que hay que respetar al otro pero hay que mirar también por el país y el país se nos está yendo y la economía se está tirando y y todas estas cosas son un daño un daño a nosotros a España no hay que tener miedo ¿verdad? no miedo yo no he tenido nunca miedo yo yo soy una persona que acepta lo que viene y entonces yo no he tenido miedo pero respeto más que nada más que a ti misma más que por el COVID a los demás para que los demás vean que tú te preocupas de en fin de no provocar un probable contagio pero no estoy de acuerdo sigo diciendo que yo no estoy de acuerdo con estas medidas que que habría que llevar las paralelas al cuidado de no propagar pero al mismo tiempo de no dejar arruinar un país y yo la verdad tengo en mente siempre a los autónomos y nosotras también dentro de las empresarias son mucha una gran mayoría pequeña empresa y estas están pasándolo muy mal y hay que hay que mimar la economía porque sin economía y nosotros que somos un país de servicios pues iríamos muy mal ojalá que pase pronto muchas gracias felicidades enhorabuena eres genial sabes que me encanta y que hoy hemos hecho un rato muy agradable todo muy bonito con violín todo tan fino tan elegante que nos quedamos satisfechos ya pues muchas gracias a vosotros siempre al pie del cañón como estáis y que no en el próximo te voy a aprender hasta después bailar con de la la Gracias.